Hola, hola a todas mis chicas empoderadas, decididas, encaminadas y mira, abrimos paso a lo que es la Navidad y hoy vamos a celebrar, obviamente, nuestro aniversario, dos años, yo brindándole a ustedes todos mis inventos, haciendo todas esas cositas que nosotros sabemos hacer, que yo les enseño a ustedes, que ustedes aprenden conmigo, que gozamos, que disfrutamos, que nos reímos, que lloramos, pero mira, hoy le damos la bienvenida a lo que fue el año, el árbol de doce pies, que este año va a ser nueve. Le quité la parte de arriba, porque en esta casa sí llega por la fascia, pero entonces me quedaría muy bien en el medio y no quiero eso. ¿Cómo vamos a estar trabajando este árbol? Hoy yo te invito a que tú te quedes en este video y tú veas lo que vamos a estar haciendo. Siempre trabajamos lo que es la cinta de Mesh, que es esta, que fue la que trabajamos el año pasado. Vamos a utilizarla, pero también vamos a utilizar diferentes cintas que nos van a dar un look diferente y este árbol vamos a hacerlo en perlas. ¿Cómo que en perlas? Yo te voy a enseñar ahora qué es lo que vamos a estar poniéndole, pero lo primero que vamos a estar haciendo es comenzar a poner lo que es nuestra malla. Herramienta sencilla. Tengo las cintas en la mano, pero tú sabes que esto es así. Una escalera, tijera y nuestros zip tips. Los amarré ahí porque hoy no tengo asistente, hoy no tengo quien me pase esas cositas. Así que esto va a ser sencillo. Y mira, arrancamos con la malla, te voy a enseñar la malla que compré y vamos a comenzar a ponerla. Cuando decían que las cosas estaban escasas, mira, sí, es cierto, están escasas, no se ha conseguido nada, conseguí cuatro rollitos de este, quiero cambiar, pero vamos a tratar de que nos dé, ¿verdad? Ahora, para los que queremos usar, me voy a subir en esta escalera y voy a empezar de arriba hacia abajo. Voy a acercar un poco la cámara para que tú puedas ver. Voy a subir por acá. Este es paso a paso. Voy a empezar no tan, voy a tratar de empezar no tan arriba del cojo. Ustedes saben que yo soy enano. Voy a empezar aquí. Entonces, vamos a tirar la cinta, ¿verdad? Ups. Miren, es muy importante que usted recoja esta punta y ahí es donde usted va a comenzar lo que sería su bullón o su diseño con la cinta. Es muy importante que empujes hacia arriba. Es de suma importancia que usted empuje, porque si no empujas en la cinta, no te va a quedar el diseño, ¿ok? Por eso, es que ya estoy, perdónen que le dé la espalda, pero usted ya va a ir viendo por aquí. Tengo que poner este de aquí para poderme salir del medio. Ahí estamos. Entonces, ya usted va viendo cómo usted va empujando esta cinta hacia arriba y la va a llevar terminando a la parte de atrás. Este año, además de utilizar esta cinta, vamos también a estar utilizando esta malla, perdón, vamos a utilizar cintas. ¿Cómo vamos a utilizar la cinta? Las vamos a poner juntos con la malla y ya mismo voy a enseñarles cómo, ¿verdad? Vamos a trabajarla juntito. Ahí yo voy poniendo toda la cinta y es muy importante terminar a la parte de atrás para que se vea elegante. Este árbol, yo lo puedo decorar en tres partes, pero, pero, tengo que tener cuidado porque el árbol se ve de las esquinas. Aunque yo no quiera decorarlo las cuatro partes, sí voy a tener que trabajar un poquito a los lados para que se vea bien. Bien, empieza siempre parejo. Cuando te digo parejo es que ya empezamos de este punto. Vamos a tirar la siguiente línea hacia atrás. Me encajo aquí la malla. Déjame treparme aquí para que tú me puedas ver. Vamos a trabajar de aquí nuevamente hacia atrás, ¿ok? ¿Qué te va a ayudar esta malla? Ahora, esta malla te va a ayudar a que el árbol tenga mucho más follaje, a que el árbol se vea con más adorno y gastes menos. Estoy medio incómodo aquí. Uy, esto no es fácil aquí. Es que este escaleta es media bajita, pero nada. La estatura, Dios no me dio mucha estatura, pero me di inteligencia. Ahí vamos montando la malla, ¿verdad? Vamos montando la malla. Usted va montándola, que se enreda con la otra, saca para el lado. Como usted tiene este rollo, no escatime en hacer bullones y termine bien. O sea, hágalo que se vea completo, ¿ok? Hágalo que se vea completo. A mí no me gusta dejar las cosas a media. Entonces, voy a pegar... Uy, que no vaya a ser que yo aquí haga un blooper. Voy a poner... Entonces... Voy entonces a comenzar acá abajo. Déjame ver, no voy a comenzar acá, porque hay que hacerlo así, para que entonces se cubra el árbol completo, para entonces poderles acercar la cámara y ustedes lo puedan ver, ¿ok? Voy a hacer esto. Se los voy a poner en cámara rápida, para que ustedes vean cómo lo hago. Y después entonces les enseño un close-up de cómo es que yo lo hago. Bueno, y aquí como les enseñé, estoy poniendo paso a paso la malla, siempre retrocediendo, para que la malla quede bastante abultadita, ¿verdad? Y complete. Se vea igual que la de arriba, me quedé sin cinta. Ahí voy rapidito poniéndola. Y ahora mismo, ya mismo te enseño más cerca cómo es que debes hacerlo. Bueno, bueno, y aquí tenemos el famoso close-up de la malla. Voy a ponerlo un poquito para acá, para que ustedes puedan observar. Miren, usted va a arrugar la malla, y a la misma vez que ella se vaya arrugando, va a crear un bombachito, como yo le digo. Y usted va a buscar una de las ramas de su árbol, en este caso aquí, y la va a tirar para atrás. La idea es que con esto usted vaya tapando los huecos del árbol y pueda entonces poner menos adorno, gastar menos, ¿ven? Yo le doy así y doblo, ¿ok? Ahí tenemos ya la malla puesta en el árbol. Este año vamos a ponerle un poquito menos de malla, porque vamos a estar utilizando cintas. O sea que yo voy a terminar hasta la parte de abajo del árbol. Y entonces voy a trabajar dos cintas espectaculares que tengo. Una en malla gold, esta, y esta cinta que me fascinó, ya que vamos a estar trabajando perlas. Y eso le va a dar ese detallito como rústico, pero a la misma vez elegante. Bueno, como pueden ver, ya tenemos las tres cintas colgando para no tener que estar subiendo las escaleras. Tengo tres rollos de cintas que vamos a estar utilizando. Voy a estar utilizando diferentes tonos de oro. Además de que este árbol va a llevar plateado, va a llevar tonalidades perlas, tonalidades color champán. Vamos a estar combinando un árbol con unas tonalidades muy lindas, muy elegantes, que pues te pueden combinar con una decoración que tú tengas, ya algún color fuerte, pues este árbol puede ser ese árbol que puede funcionarte a ti. Como les estaba explicando, vamos a utilizar dos cintas sólidas, ¿verdad? De esta manera, de esta manera así, y vamos a poner la cinta en malla al frente, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando agarremos nuestra cinta a la parte de arriba, usted, yo quiero que haga este bullón y me salga la cinta como está allá arriba, ¿ok? Aquí me voy a ir subiendo. Voy a ubicar la cinta y la de malla arriba y voy a fruncir. Con esto usted tiene que jugar para que esa cinta se vea bonita, porque si no, lo que va a hacer es un desmadre, ¿ok? La frunce y me la pincha con las mismas ramas del árbol, ¿verdad? Y las vas a ir jugando con ellas. Tienes que jugar con ellas que queden igual, siempre, el mismo bullón. Entonces, esto lo vamos a hacer en el entremedio de cada bullóncito que hicimos de mesh. Este año le quise poner cinta porque no lo había trabajado así. Quiero enseñarles algo diferente. No necesariamente, si tienes el mesh, si no tienes mesh, no tienes que ponerle mesh necesariamente. Puedes hacerlo con las cintas nada más. Es muy lindo, muy elegante. Le va a dar un look bien diferente a tu árbol. A mí me fascina porque las cintas dan una elegancia muy bonita. Ya mismo voy a ir para el frente para hacerles un mega close-up de lo que estoy trabajando con este árbol. Que de verdad tengo la impresión de que va a quedar espectacular. Espectacular. juegue con las cintas, acomódemela, no me haga chapucería, no me ponga las cintas una con la otra para el otro. Todas igual. Bueno, ya estoy en el centro. Como pueden ver, ya esta cinta se me está acabando, pero miren lo que yo hago. Cuando tengo la cinta la viro al derecho, ¿verdad? La pongo encima y ahí es cuando yo cojo la cinta y voy hacia atrás. Igual como si estuviéramos usando el tool. ¿Ok? Voy a acercarte para que nuevamente veas. Tengo que añadirle a esta. Obviamente voy a picar esto, pero miren, ponemos cinta con cinta, ¿verdad? Arrugamos, oblizamos y entonces retrocedemos y ahí ponemos, esta la voy a subir un poquito porque esto tiene un huequito aquí porque acá hay una bola, entonces aquí como que ¡pum! me hace falta algo, ahí. ahí retrocedo y entonces voy a picar. ¿Por qué voy a picar? Porque se me acabó la cinta oro y entonces vuelvo y pongo otro paquetito. Bueno, como ustedes saben, este es el árbol de aniversario y yo decidí darme una botada y miren las bolas de este árbol, nada más y nada menos, que vamos a estar utilizando en este escándalo porque esto va a ser un escándalo. O sea, voy a estar ubicando nueve bolas de estas diferentes, vienen en mate, brillosa y glow, como, como, o sea, brillo, mate y brillosa. Brillosa me refiero a brillo, scars, 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 scars. miren que bella, entonces voy a ubicar estas bolitas en diferentes partes, claro, como son tan vistosas, las voy a poner que se vean al ojo de la persona que se pare frente del árbol, los broches que son más elegantes, claro, si me permite la rama poder ubicarlo, estas bolitas las hice yo, miren que bella, déjame echar la camarita para acá, para que ustedes vean, este árbol tiene mucho rhinestone porque es parte de la ¡ay! se me cae la bola, de la celebración del aniversario de la página, entonces voy a estar ubicando estas bolitas como les dije en vista a el tamaño de una persona, claro, voy a poner por lo menos unas dos o tres arriba, pero me voy a enfocar mucho en lo que sería la parte de abajo porque es lo más vistoso que se ve y se ve súper elegante, tengo nueve como les dije, ustedes van a ver que la cinta se la pongo hasta atrás, no le voy a poner porque esto es gastar cinta, esto no se va a ver, entonces todo el concepto de este árbol es perlas y tonalidades de metal, no puse mucho oro rosado porque no quería cambiar, ¿verdad? estoy por acá, déjame mover la cámara un poquito, ay, el cosito, no quería quitar de ponerse muy rosado porque no, no, no estaba para él, no estaba para, como que no me gustaba mucho como se veía y devolví todo, estamos poniendo las bolitas, usted como le dije, yo voy por trabajando las bolas de tamaño de mayor a menor, las voy a ir acomodando, voy a ir distribuyéndolas, como les dije, como diferentes, con diferentes broches, tan espectaculares, yo sé que este árbol a ustedes les va a encantar, a las chicas que son así, brillosas como yo, este árbol las va a dejar locas y sin idea, recuerdan el año pasado, estas bolas espectaculares, I'm sorry, yo no podía dejar de ponerlas, estas bolas, a mí me fascinaron, estaban espectaculares, por ahí se cayó una bola, por darle con la escalera, cosas que pasan, en el barrio, déjame ponerla por aquí, tú estás problemática, pero tranquila, que ya es muy duro, como un poquito de pega, bueno, ven que estoy jugando, con muchas tonalidades, muchas texturas, estoy poniendo, rellenando, muchos espacios, que tengo aquí, para poder, acomodar y rellenar, porque, quiero reciclar, de lo mismo que tenía, del año pasado, de este árbol, más lo único que no vamos a utilizar, para este árbol, va a ser lo verde, ok, eso va a ser lo único, yo estoy pendiente, aquella pelota, que está allá arriba, esta, ya mismo me cae en la cabeza, y me achueca, ya mismo me achueca, quiero que vean, miren, los tonos de pascua, que voy a estar utilizando, mis amores, cuando usted, pongan, flores, dentro de un árbol, cerciórese, de que usted la abra, correctamente, miren lo que yo hago, yo, en este caso de esta, la voy estirando, y la voy cerrando, porque yo voy haciendo esto, porque yo lo que quiero es, que obviamente, la pascua, se vea, junta, verdad, ven, por eso, a mí no me gustan mucho las hojas, yo no utilizo las hojas, en este caso, voy a dejarle los palos, altos, y voy a buscar huecos, y voy a empezar a poner, las pascuas, bueno, ya puse las grandes, ahora tengo estas, que las había clasificado, del año pasado, para rellenar, huequitos que me falten, vamos a utilizar, muchas de las hojas, que usamos del año pasado, para este árbol, porque, la idea es, que reciclemos, pero, yo quiero que este árbol, se vea, de la mentira, bueno, ya tengo, mi pascua, color, blanca, como les dije, ahora, voy a proceder, a poner, todas las pascuitas blancas, seguir rellenando, los huequitos, que tenemos por aquí, para, que el árbol, se siga viendo relleno, no puedo seguir enseñándote, todo una a una, porque nos vamos a tardar, como siete horas, aquí, pero, voy a enseñarte, que estoy poniendo, las pascuitas blancas, seguimos en el step, porque todavía, nos falta mucho, bueno, ya puse las, pascuitas blancas, ahora, voy a acomodar, estas piezas, voy a buscar, huecos grandes, donde yo necesite, tapar, verdad, tengo, como ocho, de ellas, porque compré, tres más, entonces, quiero darle, ese detallito, plateado, porque me gusta, como se ve, entonces, estoy acomodando, y rellenando, los espacios, que son, bueno, ya, ya le puse, las, pajaritas, con plateado, entonces, tengo, estas hermosuras, miren, que bello, voy a ver, de qué manera, las puedo acomodar, dentro del árbol, déjame acercarte, para que tú también puedas ver, porque ustedes saben, como les dije, que yo soy enano, entonces, miren, yo lo que voy a hacer con esta, es que las voy a meter, entre medio de las ramas, y las voy a deslizar, tirándolas, como que encima, que vayan cayendo, ok, tienes que acomodarla bien, porque tampoco es que, que se vea como desalboletía, o tú sabes, la idea es que se vea, elegante, tú le das unos toquecitos, que se vea fabulos, tengo esta hojita, es, el último toque, que le voy a dar en hojas, a lo del árbol, voy a ponerla, como les dije, rellenando, en diferentes áreas, pero esto es, bien salteadito, como darle ese, ese toque, de las hojas, que tanto me encantan, vamos a ir acomodándola, allá tengo a Luis chillando, pero voy a terminar, de poner estas hojitas, y entonces regreso, para poner las demás piezas, que faltan, bueno, y ya tenemos, las famosas espigas de cristal, y vamos a trabajar, mira, esa parte de allá arriba, que es un challenge, ya que el árbol, pues, es más alto, que mi casa, y le tuve que quitar una pieza, entonces, lo que yo voy a hacer con esto, va a ser, que yo voy a tratar, de, crear, un, eh, copo, ¿verdad? donde voy a estar, trabajándolo, para darle altura, esto va a llevar perla, pero, estoy creando, follaje, altura, terminación, del copo, para que se vea lindo, creo que esta escalera, parece como, se me va a quedar corta, ahí usted ve, como ya, yo lo que quiero borrar, es la línea, de la pared, eso es, lo que yo quiero ir borrando, la línea de la pared, para entonces, poderle poner, las espigas, eh, altas, voy a tener que usar otra escalera, porque mi cuerpo no va, porque no me, no, no tengo estatura, no tengo, bueno, ahora, vamos, a hacer, lo del copo, como les estaba diciendo, tengo estas espigas de perla, eh, voy, a ver, esto se rompió, mira, esta está, como yo, chabado, vamos a ver si yo llego, voy entonces, a crear, altura, con esta vestida, se me hace un poquito difícil, porque yo soy chiquito, pero estamos ahí tratando, lo vamos a hacer en triángulos, como siempre les enseño, poniendo, esos triángulos, para, para, que rellene, parejo, ok, empecé, con la camisa, por dentro, terminé con ella, por fuera, después de siete horas, de trabajo, aquí está, me falta esconder el cable, lo tuve que mover, de posición, porque el copo, choque con la fascia, entonces, no me quedaba bien, porque se veía adentrar, de la casa, y, pues, los dos lados, no me gustaban, así que, nada, ya, este es el resultado final, así que, espero que disfruten, del paso a paso, de este hermoso árbol, de navidad, con perlas, bolas blancas, con diferentes tonos, así que, espero que lo disfruten, así que, mis chicas, empoderadas, decidas, encaminadas y fortalecidas, nos vemos pronto.